Mi ganchito Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me perecía donde voy Sufro el mirar Y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no mereces Treinta cartas llevan que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las ha leído O porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo me perecía donde voy Sufro el mirar Y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Porque no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses No será en rumor Lo más seguro que no iPhone ¡Pueyr! No sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses